Un video se volvió viral en la red social TikTok luego de que aparecieran cientos de aves de color negro en un establecimiento de Walmart en Houston, Texas. Como si fuera parte de una escena de una película de terror, los pájaros negros le dan un toque espeluznante a la tienda minorista. Pero, ¿de qué se trata este fenómeno? Las aves que se encuentran en el estacionamiento de Walmart forman parte de las especies llamadas Great-tailed grackle o common grackle. Ambas son muy comunes en muchas ciudades de Texas, sin embargo, en Houston solo suelen aparecer en bandadas en esta época del año. Algunas de estas aves pueden venir desde Canadá, Oklahoma, Nebraska o Kansas y según expertos, se congregan en bandadas en esta época del año ya que al empezar a bajar las temperaturas, las aves comienzan a migrar hacia México y Sudamérica en busca de climas más cálidos.